Lamentablemente al COVID-19, la pandemia y a esta nueva variante Delta, porque la OMS está alertando en las últimas horas sobre la posibilidad de una nueva ola, de un nuevo brote a nivel mundial. Los casos de COVID-19 aumentaron un 10% en la última semana en Europa, esto según la OMS, que lo atribuye a los mayores viajes y al fin de las restricciones. La OMS considera que se dan las tres condiciones necesarias para que haya una nueva ola, nuevas variantes, en especial la Delta, que es lo que más está preocupando, un déficit en la vacunación y un contacto social creciente y en aumento. La OMS atribuye la mayoría de estos contagios a la variante Delta, surgida en India, recordemos, y muchos más contagiosa que las anteriores, que representará un 90% de los casos en la Unión Europea de aquí a finales de agosto, según lo que se calcula. Decirles que la OMS destaca que para agosto la región europea no estará totalmente inmunizada, será un periodo de vacaciones, habrá pocas restricciones y por tanto el riesgo está en aumento. Un ejemplo es este macrobiote que se está dando en Mallorca con casi 2.000 contagios a raíz de un viaje de estudiantes para celebrar el fin del año escolar en España. Actualmente la variante Delta representa el 25% de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos, así que por eso es que también los especialistas y los científicos y médicos uruguayos están pidiendo, por favor, que si se viaja al exterior, Estados Unidos, Europa y demás, por más de que no se está pidiendo la cuarentena obligatoria al retorno, se tengan las precauciones necesarias para que se logre que, bueno, se extienda o se atrase lo más posible la llegada de la variante Delta aquí a nuestro país. Muy bien, gracias Lu, acá Actualidad Cantal.